¿Por qué la madre es tan importante y no estamos hablando de rol de género? Te lo explico en pocas palabras. Todos tenemos en nuestras células algo que se llama mitocondria. Es un pedacito que tiene toda la información que hay en nuestro ADN. Cuando nos embarazamos, esa información es transmitida generación a generación, pero viene en el linaje de mujer a mujer. Cuando estás embarazada, el óvulo del que tú estás haciendo a este bebé, gestando, creándolo, ya estaba en tu cuerpo cuando tú estabas en el útero de tu madre. Y entonces vamos heredando toda esta información a tres generaciones, de la abuela, a la madre, a la hija. No es que la información del varón no importe, sino que se mezcla en esta información del ADN que va a estar en la mitocondria. Cuando entonces tenemos vida, la madre es la primer figura que conocemos. Es la primer figura que nos enseña de contención, de amor, que cubre todas las necesidades básicas que mantiene a un ser humano vivo. Su respiración, su derecho a ser cargado y arrullado, su derecho a ser amado, tocado y arrullado, el derecho a ser alimentado, a ser cambiado y que se va relacionando con cómo vamos a vivir nuestra vida desde que nacemos, durante la infancia, la adolescencia y hasta la adultez. La madre es quien nos va a regular emocionalmente. Es nuestro canal de nutrición y, por lo tanto, nuestro primer referente en nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando la mamá no está? De todas maneras, hay otras figuras alrededor, en el entorno, que van conteniendo y que van acompañando. Por lo tanto, hay una mamá que puede ser biológica, quien te gesta y que toda esa información está ahí, pero también puede haber entonces una abuela, una tía, una nanita, una enfermera, alguna otra mujer que de todas maneras va a proveer esta información. Sin embargo, cuando no es del todo entregada, va a tener algunas trabas o retos este ser humano para lidiar en su adultez. Así que si es tu caso y si de alguna forma ves que haya estos pequeños espacios por una relación con tu mamá que no esté del todo saludable, entonces ve a terapia. Así que te vemos en la próxima. Yo soy Erika Juárez y síguenos en pocas palabras. Gracias.